Buenas tardes otra vez Dios les bendiga otra vez aquí con ustedes la pastora Luisa Mendoza y estamos con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y para empezar quiero decir simplemente que es una parábola en muy pocas palabras una parábola es una comparación entre dos cosas diferentes Jesucristo dijo el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar es como una mujer que puso la levadura en la masa entonces compara dos cosas como dije anteriormente diferentes y Jesucristo las utilizó bastante especialmente para ayudarnos a entender lo que es el reino de los cielos y esta tarde vamos a tener la parábola del trigo y la cizaña en algunos títulos en sus biblias van a encontrar la parábola de la buena semilla y de la mala semilla otras dicen la cebada y el trigo y la cebada en fin son diferentes maneras pero creo que lo que nos ayuda a entender es buena semilla y mala semilla entonces vamos a ir al libro de Mateo empezando con el capítulo 13 a partir del verso 24 y vamos a leer hasta el 30 y vamos a saltar unos versículos y vamos a continuar con los versículos 36 hasta el 43 o sea dos secciones dentro del capítulo 13 de Mateo y si me permiten vamos a dar una corta oración Señor nuestro Padre Dios levantamos el nombre de Jesús en alto el nombre de Jesucristo en el cual podemos ser salvos es el nombre precioso que amamos que adoramos bendecimos Jesús nuestro Salvador una vez más Señor la oportunidad de decirte que te amamos y que estamos aquí en tu presencia para recibir tu palabra Señor bendice Padre todo lo que vamos a compartir que entre a nuestros corazones que entre a nuestros corazones y que de frutos Señor esto lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret Amén Amén entonces vamos a empezar con la lectura de la palabra del Señor yo lo tengo escrito en una hojita de papel la parábola del trigo y la cizaña Mateo 13 empezando del 24 al 36 y la palabra del perdón hasta el verso 30 solamente la palabra dice Jesús le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo dejen crecer juntamente el uno con lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla pero recojan el trigo en mi granero vamos a saltar al verso 36 y vamos a leer hasta el verso 43 entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él a sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo Jesús les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que se que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles de manera que se hará que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos oiga entonces esta es la lectura de la palabra del señor y hace unos momentos hablamos brevemente acerca del reino de los cielos que es lo mismo que decir el reino de Dios el reino de nuestro padre y de jesucristo su hijo son solamente diferentes maneras de referirse al reino que entendemos más fácilmente como el reino de Dios y jesucristo nos explica claramente no necesitamos elaborar mucho en muchas de estas cosas dice el hombre que se sembró la semilla es el hijo del hombre que entendemos es nuestro señor jesucristo también nos explica que el campo es el mundo entero es el planeta tierra este planeta lleno de seres humanos a quien Dios ama y quiero pedirle a nuestro hermano Raúl que por favor nos lea juan 3 16 un muy conocido pasaje de la biblia que yo sé que muchos de ustedes lo tienen memorizado juan 3 16 dice lo siguiente porque tanto amo Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna aleluya aleluya así así de tanto amo Dios al mundo entero entonces este campo es nuestro planeta tierra en todos los tiempos y vemos también que jesús explica y dice la buena semilla son los hijos del reino en otras palabras los creyentes en jesucristo y quiero hacer una pregunta en la parábola anterior recuerdan que era el significado de la semilla la palabra de Dios exacto entonces como les dije en la semana anterior no es el mismo significado para todo no es como que esta es la clave para que lo va a solucionar todo de ninguna manera especialmente en esta es Jesús que nos da la interpretación y en interpretar parábolas en interpretar sueños en interpretar la palabra de Dios siempre busquemos la iluminación la guía del espíritu santo de Dios amén y en muchas ocasiones es importante que usted tenga más de una escritura para interpretar algún otro pasaje bíblico entonces aquí no necesitamos de tanto testigo si se puede decir o de tantas escrituras porque es Jesús quien nos explica esto solo quería hacer esa aclaración y esta para ser una buena semilla el creyente también debe de morir a sí mismo y esta es una palabra que está en Juan el capítulo 12 el verso 24 y este es el requisito para ser una buena semilla que tenga el potencial para dar mucho fruto Juan 12 verso 24 ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto amén gloria al señor también Jesús nos explica que la mala hierba en otras traducciones como dije es la cizaña son los hijos del malo o sea hijos de satanás aunque es una palabra muy fuerte son las personas que sirven de tropiezo y impiden entrar al reino de los cielos también estas personas son las que tientan a los creyentes para que se alejen de los caminos de dios y impulsan a uno a pecar y dejar la fe cristiana aunque estas personas puedan llamarse cristianos aunque estas personas estén yendo a una iglesia cristiana todavía están cometiendo lo que la biblia llama iniquidades también hay otras palabras que significan esta palabra iniquidad maldades perversidades crueldades vilezas bajesas ignominias infamias ofensas afrentas en fin todo tipo de maldad son palabras bastante fuertes pero jesucristo es claro en ese sentido y es triste decir que existe una enemistad desde el principio de la biblia entre lo que entendemos la buena semilla y la mala semilla y no se si mi hermano raul estará listo si puede ir rápidamente a génesis 3 15 ahí vemos el principio de esta enemistad entre la buena semilla y la mala semilla amén pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón y aunque crecen junto con la semilla o sea la mala semilla eh la mala hierba eh aunque crece junto con la semilla pero la cizaña o la mala hierba demuestra cuál es su procedencia y esto es al crecer al dar fruto y esto lo vemos en Juan 8 los versos 44 y 45 eh perdonen debería de haberles anunciado desde un principio papel y lápiz porque hay bastantes escrituras que estamos compartiendo eh Juan capítulo 8 los versos 44 y 45 por favor Jesús perdón ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quiere cumplir desde el principio este ha sido su no este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso él es el padre de la mentira y sin embargo a mí que les digo la verdad no me creen el mal ejemplo el mal ejemplo de estas malas semillas entre las buenas semillas hace que muchas veces en el mundo nos apunten a todos como si todos fuéramos así de malos y eh ese es el peligro digamos así de tener la buena semilla junto con la mala semilla y más adelante vamos a hablar del hecho de como Jesús Jesús no quiere que se las separe y Jesús continuando con esta interpretación Jesús dice que este hombre malo que también se lo llama el enemigo que es el que sembró la mala semilla Jesús nos dice bien claramente es el diablo es Satanás y eh dice que él vino en la noche cuando ya no estaban vigilando no había nadie que estuvieran vigilando estaban confiados y para nosotros esto tiene también un significado muy importante nosotros los cristianos debemos estar velando en todo tiempo para que ninguna mala semilla entre en nuestro corazón cuando empezamos a bajar la guardia es importante que en nuestras vidas tengamos siempre esa vigilancia esa precaución de no permitir que Satanás tenga lugar en nuestros corazones o en nuestras vidas debemos estar velando preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo no bañemos la guardia también Jesús nos explica quién es la mala semilla que lo expliqué un poquito anteriormente solo quiero decir que si la mala semilla son dijimos los hijos de Satanás verdad y dice en la escritura la palabra del Señor dice cuando la semilla crece y da fruto ahí se dan cuenta cuál es la buena semilla y cuál es la mala semilla a la hora de dar fruto no se olvide de esta palabra importante porque Jesucristo mismo dijo algo muy importante en Mateo 7 16 en cuanto a dar fruto Mateo 7 verso 16 por sus frutos los conocerán acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos entonces hermanos esta es este es un plato que tiene semillas este es el trigo normal el trigo que nosotros conocemos no sé si ustedes han comido trigo a mí me encanta la sopa de trigo y el guiso de trigo entonces este es el trigo miren está un poquito oscuro y esta es como se llama barley esta es otra semillita que es idéntica al trigo cuando está creciendo se ven exactamente lo mismo no se las puede distinguir hasta que uno ve el fruto ven ustedes que uno es más oscuro que el otro el verdadero trigo la buena semilla es un poco más oscura que esta otra semillita que son plantitas idénticas hasta el momento en el que uno empieza a ver el fruto uno es más oscuro y el otro es más claro y dice la biblia que dios permite que la semilla la mala semilla siga creciendo y hasta que es tiempo de la cosecha y quiero decirles una cosa esta semillita que es más clara es amarga tiene un sabor ácido un poquito de comer esto y se siente un sabor muy muy feo en cambio el trigo para los que lo han probado casi en sí no tiene mucho sabor y cuando se muele el trigo para hacer la harina si uno lo muele junto con esta otra semilla que no es buena toda la harina se va a echar a perder porque esta semillita mala es un poco amarga y la palabra del señor dice la ciega es el fin del mundo como nosotros lo entendemos verdad la mayor parte de la gente habla acerca del fin del mundo que jesucristo en esta versión dice el fin del siglo y aunque dios permite que la mala semilla siga creciendo no quiere decir que van a tener oportunidad de entrar al reino de dios a no ser a no ser que se arrepientan y dios les perdone mateo 7 1 si por favor nuestro hermano nos puede leer mateo 7 1 este es un versículo muy importante para considerarlo en este momento no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes estas son también palabras de nuestro señor jesucristo no debemos de juzgar yo sé que aquí estamos hablando de la mala semilla y de la buena semilla pero en cuanto a nosotros los seres humanos nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie dejemos que dios juzgue y nosotros no tomemos ese rol que solo le pertenece a dios la maldad y la oposición a dios no se pueden evitar pero tampoco debemos de juzgarla nosotros no somos nadie para decidir el destino de ninguna persona uy esta persona tan mala quien sabe cuál será su fin ay pero mira qué buenita es esta otra persona uy seguro que el cielo está reservado para él o para ella no podemos hacer ese tipo de no podemos asumir nada no podemos juzgar a nadie por ser bueno por ser malo de ninguna manera nosotros no tenemos la autoridad de dios para juzgar a nadie ni tampoco podemos definir nosotros según nuestro entendimiento limitado cuál va a ser el futuro de ninguna persona por más grande maldad que esté haciendo en este momento yo me cuento entre las personas que en un momento en mi vida yo sí fui muy mala yo creo que mucha gente no hubiesen creído que yo pudiera estar sirviendo al señor porque sí yo fui una persona muy mala pero dios me redimió y yo iba a la iglesia yo era creyente desde los 10 años pero sí reconozco delante del señor le he pedido perdón he tratado de hacer las enmiendas necesarias sí he cometido maldades delante de dios y de su pueblo y aquí estoy sirviéndole a dios junto con mi familia de corazón amando a dios y amando a su pueblo entonces no podemos asumir ni juzgar a nadie en anticipado judas traicionó a nuestro señor jesucristo todos conocemos la historia conocemos la historia de pedro jesucristo negó a nuestro señor jesucristo tres veces después de la resurrección de jesús tomás no pudo creer que jesucristo haya resucitado santiago juan dos de los discípulos de jesús hubo un momento que les importó ni tuvieron ni tuvieron deseos de tener poder y eso fue más importante para ellos que el mismo reino de los cielos pero de entre los doce discípulos judas fue el único que se perdió no podemos juzgar a nadie ni decidir por nadie en que terminará su futuro lo que sí debemos tener es paciencia y debemos de perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas y debemos soportarnos los unos a los otros en amor yo quiero decir algo algunas cosas un poco fuertes un poco duras difíciles en cuanto a la iglesia cristiana la religión cristiana especialmente perdonen que tenga que hablar de esta manera la iglesia católica hubo un tiempo que cometió grandes atrocidades horrores maldades muy grandes en un intento de librar a la iglesia de lo que en ese tiempo la iglesia católica consideró el mal fruto el mal fruto o la mala semilla cometieron actos atrocidades que la historia los tiene bien escritos documentados hay mucha evidencia para nuestra propia vergüenza uno de estos fue las cruzadas en el nombre de dios se cometieron todo tipo de crímenes que no fueron castigados contra los musulmanes y otros grupos de personas que no eran creyentes en jesucristo y el hecho de que ellos utilizarán el nombre de dios jamás debería de haber sido una excusa para hacer lo que hicieron otra cosa que hasta la palabra esta suena muy horrible la inquisición por 500 hace más de 500 años la iglesia católica trató de deshacerse de todo lo que fuera en contra de lo que en aquel tiempo se llamaba el cristianismo y durante la inquisición fueron perseguidos y asesinados muchos cristianos verdaderos porque empezaron a hablar la verdad en esa inquisición fueron asesinados muchos judíos en nombre de la inquisición en nombre de la iglesia que en aquel tiempo incluso la llamaron la santa iglesia católica apostólica y romana también en nombre de la fe en nombre de dios utilizando la iglesia utilizando a ministros se hicieron cacerías de brujas y se asesinó a muchas mujeres y hombres que eran totalmente inocentes lo último que voy a mencionar los pogromos de los judíos en un tiempo que también se utilizó a la fe cristiana como excusa para maltratar robar matar y expatriar a los judíos en muchos países o en algunos países debería decir en el mundo y muchos de estos eventos como dije anteriormente han sido documentados en un intento errado desgraciadamente de parte de la iglesia para separar la mala semilla de la buena semilla se cometieron actos atrocidades a la humanidad y esto es importante mencionarlo no lo vamos a esconder debemos más bien de pedir perdón por estos actos que se hicieron incluso en el nombre de dios que el señor nos perdone jesús nos enseña más bien de una manera ordenada a confrontar la maldad dentro de la iglesia y esto está en mateo 18 yo tengo una predica al respecto que se hizo en el mes de diciembre el primer domingo de diciembre del año 2019 ustedes pueden encontrarlo en youtube no recuerdo muy bien creo que dicen no juzguen pueden encontrar esa predica y continuando con esta lección que ya estamos para terminar es jesús el que se encargará de dar la orden a sus santos ángeles para que ellos separen los ángeles separen la mala semilla de la buena semilla y también en mateo 25 no lo vamos a leer en mateo 25 los versos 31 al 36 que lo vamos a estudiar más adelante jesús dará la orden a sus ángeles para que separen las cabritas de las ovejitas esa no es la responsabilidad de ningún ser humano es jesús que da la orden y dice los cegadores son los ángeles los ángeles los ángeles para casi ya para terminar los ángeles no van a arrancar la mala semilla del mundo los ángeles van a arrancar a estas a la mala hierba que se infiltró con la buena hierba eso dice mucho los ángeles van a ser imparciales en recoger a un lado la buena semilla y a otro lado la mala semilla es triste tener que decir que las palabras repetir las palabras de jesús que dice que esta mala semilla será echada al fuego y hay un par de otras descripciones en este momento tal vez podemos volver a la escritura que dice que serán echadas al horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes en cambio la buena semilla el verso 43 dice entonces los justos esta buena semilla dice resplandecerán como el sol en el reino de su padre yo quiero pedirle a nuestro hermano Raúl que si por favor nos puede hablar de este maravilloso destino que espera a las personas que son fieles a dios y que se mantienen firmes en su fe cristiana vamos a ir por un momento a daniel capítulo 12 verso 3 los sabios resplandecerán otra vez por favor los sabios resplandecerán los sabios o los santos aquí dice sabios o en otra versión dice santos los santos resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por la eternidad amén ese es el destino que nos espera a nosotros vamos a resplandecer vamos a brillar por la eternidad en la presencia de nuestro señor jesucristo y de nuestro padre eterno solo el último lo último que jesucristo dice el que tiene oídos para oír que oiga en otras palabras quiere decir que preste atención a lo que está escuchando porque esto es importante Dios les bendiga los amo mucho